Que tal amigos, les hablo su amigo, el payaso man Hoy me mandaron en mi correo una historia Te quieren que se las cuente Se las voy a contar Dice que En el año 85 existió un equipo De nombre Las Panteras El equipo ese fue 7 años campeones Ahí en el López Mateos En el 85 Estaba un campito ahí en el jardín Lo que hoy es el jardín Estaba un campito de tierra Una persona de nombre Sergio Hizo un torneo Y este torneo Cada año Tenía un campeón Estas Panteras Fueron 7 años campeones En la López Mateos Los integrantes De Las Panteras era El Diablo El Cuchis El DT era el Memis Creo que El Cañas Déjame ver quien más Pancho El Checo Daniel El Gato Carlos El Salada Eran 7 o 8 integrantes Las Panteras Las Panteras Fueron 7 años campeones Las famosas Panteras De la López Mateos Ahí había varios equipos De primera división amateur Villa de Álvarez Villa de Álvarez Lo que es Fátima Los famosos Gonzo Los Santa Cruz Y ETC 7 años campeones Fueron los Pantera Algo increíble Algo increíble Pero cierto El fútbol Siempre ha hecho historia Esta vez Lo hicieron en el año 85 Al 92 Las famosas Panteras 7 años campeones Algo Insólito Hoy Les conté De las Panteras De Colima Ahí está contado Amigos Su historia La gente lo sabrá De aquí para adelante Serán Historia Contadas Por el payaso Men Rod reduces Rodos Do Apu